Música Si yo apago la luz, tú la quieres prender Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Sigue la pista, me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí Como acertijo en bola de cristal Que tú me quieres descubrir para hacer la mitad Subo el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue sin él Yo que me toque un beso Pero por la noche también se pone a travieso Que ande por mi cama siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger y sepa decidir Que se anda con Shakira y yo y lo caro allí Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre esperado en el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, cuando solo desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la calle Sepa saber, sepa decidir Se anda con Shakira y yo y lo caro allí Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre esperado ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!